¿Quieres conocer el estilo de Sofía Castro? A veces sucede que los adolescentes tienen tantas opciones por cuáles irse a la hora de vestir que no saben qué tendencia es la que deben escoger. Otros tienen un gusto muy bien definido y saben exactamente qué es lo que quieren. Hoy existen muchas herramientas que ayudan a unificar tendencias, como lo son los blogs, YouTube, Instagram y también Pinterest. Con lo cual las revistas están pasando rápidamente a segundo plano. Aparte de lo que ya te mencioné, lo que siempre seguirá influyendo en el estilo de los jóvenes son las celebridades. Por eso platicamos con Sofía Castro, quien fue la imagen de IDM 2013. Aunque ella tiene asesoría personalizada, también tiene sus favoritos y le gusta mucho la moda mexicana. Acompáñame a ver cuáles son los cinco mods de Sofía Castro. Le gustan los diseñadores mexicanos. Entre sus favoritos están Olmos y Flores. Apoyar a la moda mexicana, apoyar a todos los diseñadores y a la moda nacional yo creo que es muy importante porque hay mucho talento y hay que promoverla y ya hay que usar moda mexicana. Los accesorios son parte fundamental del guardarropa de Sofía. Traigas una t-shirt, traigas lo que traigas, pones un buen collar con pulseras, yo creo que cambia totalmente el look. Su look es casual y fresco. Tiene que ser como neutro, casual y cero plumas y cero exageración. Busca siempre la comodidad en su ropa. Creo que es lo más importante, no importa lo que traiga, tú te sientes segura, te sientes guapa, te sientes la más bonita del lugar, es lo que proyectas. Su maquillaje siempre es muy natural. Polvito, candito blush, rimel y ya. Y como decía Oscar Wilde, nunca puedes estar demasiado vestida o demasiado educada. Te veo aquí en la próxima cápsula de detalles. Búscanos en Facebook, en Twitter y también en el blog. ¡Gracias!